Después de que se cayó el puente en Baltimore, justamente siguen, a pesar de que se suspendió la búsqueda de posibles sobrevivientes, desgraciadamente han encontrado dos de los cuerpos de los cuatro trabajadores, en realidad son seis, que cayeron en el momento de la tragedia a las 1 y 40 de la mañana del lunes. Y bueno, a pesar de eso, justamente están tratando de ver cómo se sale adelante, en cuánto tiempo pueden volver a construir este puente que se estima que su reconstrucción va a llevar cerca de dos años, con el impacto económico que también implica que uno de los grandes puertos de la costa este de los Estados Unidos, junto con el de Sabana, aquí en Georgia, en el sur, el hecho de que estén suspendidas las operaciones, o por lo menos muy limitadas, puede llegar a ser que mucha mercadería que se importa, que ingresa a través de la costa este de los Estados Unidos, tenga demoras en llegar y se encarezca. Eso después siempre termina repercutiendo también en la Argentina y en otros países donde se redistribuye. ¿Cómo va el tema de las acusaciones? Y el tema de las responsabilidades, ya pasaron muchas horas de este terrible accidente, ¿qué dice un sector y qué dice el gobierno? En fin, ¿por dónde va la cuestión hoy por hoy? Bueno, el gobierno Biden, el presidente Joe Biden, lo que dijo es que el gobierno se va a hacer cargo y va a aportar con fondos federales, con fondos del Estado Nacional de aquí de los Estados Unidos, 300 millones de dólares para poder reconstruir el puente. Eso es lo que dicen. En cuanto a acusaciones, todavía no está muy claro, porque recién por estas horas están pudiendo abordar este barco que se va a quedar varias semanas en el lugar del accidente para poder hacer las pericias correspondientes. Pero por ahora lo que han surgido son muchas teorías respecto de por qué este barco perdió el control y chocó contra uno de los pilares del puente que hizo que se derrumbara casi completamente. Bien. Bueno, la principal teoría que maneja el gobierno es que hay un problema con el combustible, hubo un problema con el combustible que estuvo alterado y que eso hizo que se alterara el circuito eléctrico del barco, que se produjeran los cortes de luz que terminaron en hacerle perder el control y producir este choque. Sí, perdón, me estaban preguntando algo. No, yo te quería preguntar algo, pero estaba esperando, por supuesto, que terminaras de redondear la idea. O sea, estuve leyendo que hay también una mirada sobre el tema de la altura que tienen estas grandes estructuras en los Estados Unidos, entendiendo que han sido construidas hace ya algunas décadas y en aquellos momentos los ingenieros tal vez que estuvieron a cargo de esas obras no se imaginaban que los buques iban a llegar a tener las dimensiones que tienen en esta actualidad, que se están dando tal vez situaciones con buques de muy grandes dimensiones y tal vez la altura de los puentes no tenían en cuenta en aquel momento de la construcción la dimensión que iban a tener los buques hoy en día. Bueno, a ver, este puente en realidad es de 1977, de la época de la presidencia de Jimmy Carter. No es de los puentes más antiguos, pero sí es cierto que no se usaron criterios de seguridad para los pilares, para las columnas del puente, que en muchos casos en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo se les suele hacer unas barreras de protección, unas estructuras que van desde las más rudimentarias que es hacer montículos de piedras, que puede ser de piedras calizas o de cualquier otro tipo de piedra que se mantiene firme y que justamente hace que cualquier choque de cualquier barco sea amortiguado o por lo menos que lo vean más de lejos y tengan mayor precaución para moverse entre los pilares. Bueno, eso no se ha hecho, no tenía ningún tipo de protección y bueno, ante la menor pérdida de dirección en el control del barco, bueno, hizo que el impacto fuera total, que no fuera amortiguado para nada y que colapsara, como lo vieron en el video, toda la estructura del puente. La última pregunta de mi parte, no me acuerdo si lo comentaste en algún momento, ¿hay detenidos al margen de que el barco se quede allí en el lugar por varios días para continuar con la investigación? ¿Hay alguien ya demorado? ¿Hay alguna situación que se ha presentado por parte allí de la policía del lugar? Mira, hasta ahora ninguno de los 22 tripulantes del barco ha abandonado el buque. Están todos en el interior justamente porque el FBI está haciendo las pericias pertinentes en los alrededores del barco y después sí, van a tener que prestar declaración ante la justicia del Estado de Maryland y después se va a ver cómo sigue. Pero todavía, como están ahí, como no se mueven de ahí, no hubo ninguna detención. Estamos en pleno periodo de investigación. Muy bien, te agradecemos estos minutos para Noticiero 7, para el mediodía, aquí en la provincia de Mendoza. Gracias, Adri. Gracias, Adri.